Estás escuchando Música Cataracha.net Tu radio Tu música ¿Qué le vamos a hacer? Si la vida es así Me aposé todo a tus besos Y así todo lo he vivido Me pides perdón Que en mí tú te logres Esas lágrimas son falsas Como falso fue tu amor Pero no me digas Mentirosa Traicionera Y yo quedaba por ti La vida entera Mentirosa ¿Qué postera? Pasa ya de tanto ruido Este cuento se acabó ¿Para qué decir más? Si ya todo terminó Todo lo que sube Todo lo que viene No me pides perdón Pasa ya de tanto ruido ¿Para qué seguir con cuentos Con amor No me pides perdón No me pides perdón Si tu boca no te expresa Ni en tus ojos sale el sol Mentirosa 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 Y yo quedaba por ti La vida entera Mentirosa 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 Traicionera Y yo quedaba por ti La vida entera Mentirosa Que buscara Más allá de tanto ruido Ese cuento se acabó Para todas las chicas mentirosas